En esta ocasión, LG Music, la máquina de la música y el imperio musical, White Productions te presenta, te presenta, Perreo Recopilation Parte 3 Perreo Recopilation Parte 3 La edición romántica En manos de Enzo DJ Enzo DJ La máquina de la música, LG Music, Enzo DJ White Productions, el imperio musical Porque tú te vas sin mí, y me dejas solo a ti Y miras, ya me entregué, y ahora yo lloro Porque tú te vas sin mí, y me dejas solo a ti Me paso todas las noches llorando por ti Dejando la respuesta porque no estás aquí Levantan a la gente si me amito sufrir Somo con mi contactivo, en el migrador Si hubieras dicho que tenías otro amor Así yo no me ahogaría Que en este maldito alcohol Me mata mi vida Mi vida, yo te entregué Y ahora yo lloro Porque tú te vas sin mí, y me dejas solo a ti Mi vida, yo te entregué Y ahora yo lloro Porque tú te vas sin mí, y me dejas solo a ti Y dime, qué más si le haces Ven, enseña a ver Cómo darle paz y caminar Y dejar en el suelo El amor que te di Que un día te entregué Yo me encuentro la manera y la razón Porque tú me dejas así Llorando por ti Porque tú me dejas así Llorando por ti Porque tú me dejas así No sabes cuánto me duele Mi vida, yo te entregué Y ahora yo lloro Porque tú te vas sin mí, y me dejas solo a ti Mi vida, yo te entregué Y ahora yo lloro Porque tú te vas sin mí, y me dejas solo a ti Cuando el paso del tiempo Y el polvo del camino Hagan arrugado y partido mis manos y mi cara Cuando ancianos, cansados y sin reposo Volvamos a encontrarnos Renacerá en mí aquel amor Las lágrimas caerán de mis nublados ojos Y emocionado te diré Te amo No te he olvidado Perreo Recopilation Parte 3 En manos de Enzo DJ Enzo DJ Sigo un vacío acostumbrarme Se me echó de un misil Conformarme No soy la más de mi sueño Mi sueñito que soy tu dueño Aún extraño La lectura De tus labios Tu cintura Porque soy tu vida Yo como un lobo matándome Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La muerte Que el tipo de mi cuerpo En cada rincón Sin que soy un pedazo de pie Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La muerte Que el tipo de mi cuerpo En cada rincón Sin que soy un pedazo de pie Hace daño el hecho De no tener que mi lejos Siento vacío en el pecho A mí me siento desecho Y es que pienso En el bonito congreso De este amor que fue intenso Si de feliz fue porvenso Que de su peso Los besos que yo probaba La forma en que yo te amaba Bastante vez te trataba Que de su peso El hecho que tu y te mía Me deja aquí morir Porque te sentimos conmigo Y en mi cama nadie es como tú Que me haga el amor como tú Que me hice la piel como tú Que me haga sentir más que tú Que me haga sentir más que tú No ha sido fácil acostumbrarme Si me ha hecho difícil conformarme No soy la marca de mi sueño Soñando que soy tu dueño Aún extraño la textura De tus labios, tu cintura Y el solito mirándome Yo como un loro matándome Hoy converso con mi soledad Y me pregunto ¿Sabes dónde está? Me contesta que no volverá Y a mi cama nunca llegará Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer que divide mi cuerpo Y cada amigo Sin que solo un pedazo de pie Y en mi cama nadie es como tú Que me haga el amor como tú Que me hice la piel como tú Que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú Que me haga el amor como tú Que me hice la piel como tú Que me haga sentir más que tú Hoy converso con mi soledad Me pregunto ¿Sabes dónde está? Me contesta que no volverá Y a mi cama nunca llegará Mi perdón son varios Con este amor que hace daño Que no sabes cuánto te extraño Vida vuelve por más En mi cama ya no pone este dolor Al invierno Y si solo yo te lo juro Hoy estoy acomenzando Y tú no vas regresando R.U. Recopilación, parte 3 Edición romántica La máquina de la música R.U. Music R.U. Sob Dj R.U. A.I. Productor El Imperio Musical R.U. Music R.U. Music R.U. Music R.U. Music R.U. Recopilación R.U. Music 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 R.U. Music